A ver, me dijeron que juegue... No, me vanearon LeBlanc, pero que estos costes son asquerosos, weón. Vamos a jugar a raíz y se van a comer una pija por tonto, weón. Hola, soy Focho y les voy a dar unos consejos sobre guiño. Escuchen. Un consejo muy útil es utilizar las dos trampas juntas al inicio del bus. Cuando un oponente lo revisa, lo podemos atrapar con la doble B para que reciba todo el daño de estas. ¡Cacha! Gracias, Focho, por tus consejos. Te mandamos muchas gracias por los cien bits. Ya, vamos a traigardear porque me tienen picado estos puleados, weón. ¡Una cerveza! ¡Listo, ganarles! Te servieron nefasto. ¡Ah, estoy muteado! ¡Hola, Chanchi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo estás? Estoy bien y tú. Estoy bien también y tú. ¡Ah, ok! Estoy bien y tú. Estoy bien y tú. Estoy bien. Me también y tú. ¡Me también! Oye, weón, ganemos por favor que me campean todos los juegos. Me tienen... ¡Dale! ¡Dale! ¡Mandale saludos a mi amigo Vicente que está igual de rico que tú! Mira, está mal eso. Es que si te llamáis Vicente, weón, instantáneamente eres rico, weón. Vicente, te mando un saludo. Amigo de TheMax, te mando un saludo apretado, weón. Te mando un buen nombre que eligieron tus padres, weón. De seguro eres el único one que quieren de la familia. Casi me voy solado, ¿qué opináis? Me vas a flashear y me morí. ¡Dale, brother! ¡Dale, brother! Estamos de complicación acá en el carril central. Acá en el carril inferior estamos en un slow push hacia nuestro lado. 10-4-14 OP. ¡Aaaaaaah! ¡Toma, conche, tu madre! Weón, ¿qué le pasó a ese hombre, weón? Se le congeló el cerebro. Qué gana de tener a un Nautilu, weón, en mí. De su fort, weón. You are, you are, you are, you are, you are, you are. Estoy preparado para emitir el miedo en el carril central. Uy, está la mea cagada en medio cuando se prendió esta mierda. ¡SOLA! ¡SOLA! ¡NOOOO! ¡SOLA, weón! ¡SOLA, weón! Me haces a mirar a un bicho de mierda, weón. ¡Malo, tú de ché! ¡Malo, malo! ¡Es re bueno, weón! Si tenía un Nautilu o un Pateon, te lo coquí. Igual Lux es muy... ¡Uy! ¡Fallé todo! ¡Ay, qué rico! ¡Me dejó la kill! ¡Cómo me gusta! ¡Bien! ¡Me campeó a medio en contra! Y ahora me empiezo a campear de vuelta en mi equipo, weón. ¡Un genio! ¡Me, me la juega, me la juega! ¡Go, go, 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 go! ¡A la Lux! ¡Lux, lux, lux, lux! ¡Buena! ¿No hay como yo, ¿vale? Tengo dolencia de yo, weón. ¡Qué hueá ese bicho, weón! ¿Me tanquea y un hit? ¡Ahí no más, weón, estoy a morir! ¡I told you! ¡Ah, estoy muriado! ¡Aló! ¡Aló! ¡A tu eres tuto! ¡Hueón, te estuve hablando todo el rato! ¡No sé cómo me muteé! ¡Hueón, ni siquiera he minimizado! ¡Qué hueá, me muteé con un botón! ¡Pero qué! ¡Fucking cocksucker! ¡What the fucker! ¡What the fucker! ¡Ay, weón! ¡Igual en la sinergia, callado tú, weón! ¡Hueón, literal! Yo te estaba diciendo, weón, eres terrible, bueno, weón. ¡Hermano! ¡No! ¡Fuera de weber! ¡Has culiado, tonto! ¡Fuera de weber! ¡Hueón, bolírelo! ¡A guau, me tenéis loqued con las cosas que estáis diciendo, weón! ¡Me tenéis loqued! ¡Tú, guau, me tenéis loqued! ¡Vale, gankeame ahora! ¡Uy, no alcance a flashear! ¡Thanks, car! El Eka te esta chocando el diga en medio weon Si, si me acaba de campear en contra me dejo como 0.20 weon Me jugo un chaco, me jugo un chaco que parecia brasileño mas o menos Es a mi no se weon? Es de Newstar De Nueva Estrella Eh, atento, atento Ven ven ven, siguen Te veo Confio, confio Te veo No, que esta haciendo? Ay no mas! Tengo shock todavia Dale, 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 dale Tanqueo de nascar weon Esperate esa weon no le pega Ah, te pega en la torre igual Si, te pega weon Weon el dive que le hicimos fue mas raro Si fue muy random Pero no, porfa que eroso weon Bueno si, aca, aca jugamos con la mente Porque aca representamos latinoamerica Exacto Que representamos latinoamerica Me escucharon La taaaam Ahora que lo pienso en Anu y Dark se llamara Anu y Dark por Por el Anuel o como? Anu y Dark Si, por el Anuel Vamos en 10 kills ya con el Hecarim El Básico va a jugar duro con el tío Sammy Buuuuueeno 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 Acá el... Kha'Zix aca Kha'Zix Te me callas Perdón Oigan tae lindo A ver tirate un... Un temita Dale, dale You are... No me da todo You are the world You are... Queremos ya como queremos Ya como... Y no cualquier cosa Queremos ya como... ¿No es cualquier pasta? No se Creo que una parte cualquier pasta y otra cualquier cosa Open, dejaron open Ven pa'ca conche tu madre Abierto, tienen las nalgas Ven pa'ca que... WTF Le paso la Q por encima weon Radon Segundo ítem Y me lo compro insta Weon miren esta weon Miren el Nikon que me mando el Vende Wano un amigo del Vende se le hincho la cara Y el culiao... Miren... Le dio como una reacción alerja... Alérgica Aleja, 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 aleja ¿El Mauji? Wano miren la cara de ese juero No tenia mas ganas de vivir, juero Miren lo que le pego Casi me matan Ganamos aca Ya lo voy a poner si tuvierais tirado un buen TP te ayudavamo ¿Le ponemos eso? Y ganamos insta Perro Ganamos insta Y vos piquéis champion Bueno weon vamos a ganar todos los games fácil weon Como lo traes Si te ponía a jugar bien ganamos al toque Eh, yo jugué Todo piqué bien weon Ay, siempre jugáis bien Necesito, necesito recordarte tu... No me acuerdo que pillaste weon Así de malo era Weon si yo carreo con todos los campeones Bueno entendiste que yo soy el mejor jugador de estos juegos Necesito, no he estado weon Es un jugador de éxito de League of Legends GANA POHUEON No hay ni al medio que ganar pentagame Pentagame Por eso me puedo decir que boris persona Así es que weon Así es que te da para persona ¿Me estoy hablando a mi? No alcalo Yo